Para esto, esto es un nuevo video para mí. Como ves, tengo la voz poquito mala consigo un dedo de juego, pero de cualquier... Tengo un saludo que te pongo. Tengo el tío, profesor. Te voy a hacer. 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 Adiós. Aquí tienes. . No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a botear. Jope. Pues ya tengo 7. Y el primer Pokémon se hagan de las 2 lotas que hay. Pasa bien. No puedo saber. Puedo poner otro matillo. Puedo ponerla con esto. No puedo llevar. Puedo poner lo que suena. Las 2 botas que Перetma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.